No ganas al intentar El olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y todo eso para estar presente Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y eso te trajes en recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada o algo así Inmediatamente tú vas Acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído Palabras de amor Como yo te hablé Mayo dudo Yo dudo Que te encanta tu amor Y hasta la forma de mi decir Y en esa hora tú vas Acordarte de mí En la noche En la noche En el puente del silencio De tu cuarto Antes de mí tú buscabas Mi retrato Pero aun cuando no quisieras Pero aun cuando no quisieras Verme sonreír Ves mi sonrisa Lo mismo así Todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Yo sé que mientras existamos Recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada Más casi yo me olvido de un gran detalle Hubo un gran amor Por tu mamá moría así Por eso De vez en cuando tú vas Acordarte de mí No ganas nada con intentar En olvidarme No ganas nada con Gracias.